Perdón Perdón por mis comentarios Fuera de lugar Por ti te prometo No vuelve a pasar Perdón por celar de más No sé si es normal Estas actitudes Cuando amas de más Perdón por no ser el mejor Y por mi inseguridad Desde el amor perdí el manual Con que no te pierda a ti Porque no voy a aguantar Perdón por mis errores Es primera vez que me enamoro Perdón Te traje flores Aunque no lo solucionan todo Quiero hacerlo lo mejor posible Aunque a veces me sale terrible Perdón Perdón Es calibre 50 chiquitita Perdón 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 Es primera vez que me enamoro Perdón Te traje flores Aunque no lo solucionan todo Quiero hacerlo lo mejor posible Aunque a veces me sale terrible Perdón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.